¡Un aniversario! Señoras y señores, ya también, con Paso Gallardo y Ginue, ya se aproxima seguridad ciudadana de nuestro Distrito de Pajes. ¡Hombres y mujeres que están al servicio de todo nuestro Distrito de Pajes! ¡Están presentes en todos los acontecimientos! ¡Viva seguridad ciudadana en nuestro Distrito de Pajes! ¡En todo el súbito, a lo largo y ancho de nuestro distrito! ¡Señores y señores, seguridad ciudadana, hombres fuertes y valientes! ¡De nuestro Distrito de Pajes! ¡Señores y señores, a continuación de nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú! ¡Señores y señores, señores y señores, a la Policía Nacional del Perú, que el día de hoy hace su paso a la noticia! ¡iqueja! ¡Señores y señores y señores, a la ¡internidade! ¡Señores y señores y señores y señores, a laz! ¡Señores y señores y señores y señores, a la NSA! ¡Déstimo y señores y denóstico dehis! ¡A la Z twenty- stamps! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!